Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía hacer otro de estos vídeos en los cuales pruebo un coche que, bueno, en este caso ya estaba previamente tuneado para rally Y lo probamos en algunos rallies de la expansión de rally de Forza Horizon 5, donde estamos ahora mismo básicamente Y bueno, hoy me apetecía probar este camión que tenemos aquí delante, es el camión de carreras de Mercedes Pero es la edición Forza que lo convierte en un vehículo todoterreno, bastante interesante la verdad Un vehículo bastante enorme, tenía que probarlo después de haber probado el Unimog básicamente Sin embargo, no sé a qué esperarme, es un vehículo que está tuneado a la cima de la clase A Y parece ser bastante bueno, pero también es un vehículo absolutamente enorme, que pesa más de 4 toneladas Y me imagino que se verá bastante pesado, sobre todo en un rally Creo que este vehículo es mejor para carreras campo a través, pero bueno, aún así lo probaremos en 3 rallies A ver qué es lo que puede hacer, primero lo probaremos en el rally de 3 colinas, que es el mismo que el de Cascada Fuerte Pero en el sentido opuesto, y luego pues nos iremos al desierto para probar este vehículo Pues tanto en el rally de cráteres secos, como el de la estampilla del desierto Que es el mismo rally, pero en dos sentidos opuestos Y uno es de día y el otro es de noche, uno es en tiempo seco y el otro pues es en la lluvia Vamos a darle a entrar en el evento, vamos a ver si este vehículo sale o no sale como recomendado Tengo miedo la verdad, tengo miedo de estamparme con cada barrera que me encuentre por el camino Pero bueno, ya veremos a ver qué tal, el vehículo no sale como recomendado Aunque bueno, es una edición Forza, no sé si las ediciones Forza salen o no salen como recomendado Aumento de habilidades de destrucción, intentaremos no conseguir habilidades de destrucción Pero bueno, aún así si hay algún obstáculo así por el camino, pues nos lo llevamos por delante Que tenemos el vehículo perfecto para esto, esto destroza todo a su paso Bueno, no sorprendente, es un pedazo camión enorme Y bueno, normalmente a este camión no se le puede poner la barra esta protectora para la parte delantera Ni tampoco se le puede poner esto que tiene la parte de atrás con las dos ruedas de repuesto No sé qué más tiene este vehículo como modificaciones que no se le puede poner al camión de Mercedes No sé si se le puede poner los neumáticos todoterreno, habría que ver En fin, vamos a darle a iniciar el evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer Oye, a ver, a ver, ostras, va a dar la cuenta atrás tarde, no pasa nada Vamos allá, tampoco he dado la cuenta atrás demasiado tarde, oye En fin, vamos a ver qué podemos hacer con este vehículo elegido, este rally en específico Porque creo que la pista es lo suficientemente ancha como para que tengamos pues Margen de maniobra con un vehículo tan enorme, digamoslo de esta forma A ver cómo sale la cosa, oye, vámonos por aquí No creo que vaya a hacer tiempos impresionantes Pero bueno, al menos esto es original y entretenido, al menos eso es lo que espero Oye, vámonos por aquí, tenemos que estar ya cerca del primer punto de control Si no me equivoco, intento no derrapar demasiado con este vehículo Aunque sé que es capaz de derrapar este camión Lo cual es bastante sorprendente teniendo en cuenta el tamaño del vehículo Pero bueno, es de tracción total, es vehículo todoterreno Estamos compitiendo en tierra, así que tampoco debería ser demasiado sorprendente Digo yo, uh, que no me vaya demasiado hacia afuera Tengo la cámara más alejada, sí, tenía la cámara más alejada Bueno, he conseguido habilidades de destrucción, oye, me llevó toda la barrera Pero bueno, aún así, creo que seguimos yendo bien Estamos en primera posición, aunque no con mucho tiempo de ventaja Por lo que he visto, no me he fijado exactamente cuánto tiempo de ventaja tengo Pero es menos de un segundo, estamos, ostras, hemos perdido la primera posición Estamos en segunda posición, aunque bueno La diferencia entre yo y el coche que está en primera posición es de 36 milésimas de segundo Eso no es nada realmente, esto se remonta fácilmente Espero que consigamos remontarlo Oye, yo creo que no debería ser demasiado difícil Lo único que tengo que hacer es no volver a estamparme con nada Vamos a intentar conseguir esto al menos, vámonos por aquí Oye, pues es divertido manejar este camión en un rally Pensaba que no iba a ser tan así, o sea, pensaba que iba a ser muy tedioso de manejar Y resulta que no lo ves Ostras, nos hemos colocado en primera posición y estamos a dos segundos con dos décimas de ventaja Ahora mismo estamos cómodamente en primera posición, esto está bastante bien Vámonos por aquí, vámonos derrapando, perfecto, perfecto A ver, a ver, el punto de control que tenemos aquí delante No es un punto de control en el cual vemos los tiempos, ¿vale? Creo que hay uno más en adelante, sin embargo, no sé exactamente dónde Pero bueno, no pasa nada y ya llegaremos ahí Vamos derrapando por esta horquilla Qué épicos ver un camión de este tamaño ponerse a derrapar es muy loco, muy absurdo Me pregunto cómo se vería si fueras parte del público Tendría que dar miedo esto en verdad A ver, a ver, vámonos por aquí Aquí tenemos el último punto de control, creo yo Sí, estamos al 83% de la carrera No creo que haya otro punto de control antes de la meta Y estamos a cinco segundos con tres décimas de ventaja con respecto al segundo Estamos yendo bastante bien, al menos de momento Vámonos por aquí Vámonos por aquí, ya estamos al 90% de la carrera Ya puedo ver la meta desde aquí Vámonos derrapando por aquí Le estoy dando un poquito al freno de mano Pero evito darle demasiado Y intento no depender demasiado de estos derrapes Pero bueno, aquí tenemos curvas que aparecen bastante pronto Y son curvas bastante pronunciadas Así que, madre mía No se ve casi, casi nada el vehículo Por el ángulo de cámara Oye, hemos terminado con un salto épico Y hemos terminado en primera posición Primera carrera, primera victoria Y por lo que veo hemos arrasado bastante Ah sí, este vehículo no está en la categoría de camiones No como el camión de Mercedes O el Unimog de Mercedes también Sino que este está en la categoría de todoterrenos ilimitados O sea, está en la misma categoría que los Que los Trophy Track y vehículos parecidos Lo cual me parece curioso Porque sigue siendo un camión Pero, pero bueno, oye La verdad es que hasta cierto punto Tiene sentido teniendo en cuenta que Lo han convertido en un vehículo de competición todoterreno Y claro, lo han puesto en la categoría De los vehículos de competición todoterreno Tiene sentido en este sentido Pero, pobre, el Unimog también es un vehículo todoterreno Pero claro, no es un vehículo de competición Aunque lo puedes convertir en uno Bueno, pero claro, que lo puedes convertir en uno Entonces, entonces todos los coches de rally Deberían estar en la categoría de monstruos de rally En vez de las categorías respectivas En las cuales están los coches Las versiones de serie, digo En fin, vamos a hacer la carrera de los cráteres secos El coche sigue sin salir como recomendado Aunque no sé si es porque de verdad no sale como recomendado O porque es una edición Forza Como digo, no tengo ni idea Estras, también podría probar el... En la expansión de rally Me habéis pedido el... El Mini Cooper Forza Edition Si pruebo este sería en rallies de estos de... De asfalto Más que rallies de tierra Personalmente lo preferiría probar ahí Pero... En términos de coches Forza Edition Que me gustaría probar en la expansión de rally Me gustaría probar el Nissan 350Z Creo que podría ser interesante Vamos a darle a iniciar evento de carrera Y vamos a ver qué podemos hacer Oye, dos Uno Y vamos allá Jeje Bien, vamos a ver cómo se comporta este vehículo En... En la arena Madre mía Jeje Miedo me da A ver, a ver Vámonos por aquí Oye, en verdad me gustaría ver a alguien Llevar un camión de estos a... A un rally Porque creo que los camiones... Bueno, a un rally Más bien a un... Bueno, o sea Algo tipo rally raid O... O algo por el estilo Un tipo de competición así Más en plan... Pues todo terreno Como rally Pero más... Más extremo Digámoslo así No sé, me gustaría ver un camión de ese estilo Sé que hay camiones tipo... Camiones del Dakar y este tipo de cosas Pero no creo que los camiones se vean como... Como este Creo que son un poquito distintos Creo que son modelos hechos y creados para... Para competir en este tipo de... De competiciones Puede que me equivoque, oye Pero... Ostras, hablando de esto Estaría guapo tener estos camiones en... En el Forza Horizon 5 Camiones tipo... Camiones del Dakar Yo... Yo estoy a favor, oye A mí me gustaría Yo los probaría todos en la... En la expansión de rally Pero bueno A ver, a ver Claro, o sea La idea de hacer un... Una versión de rally De un vehículo como este De un camión como este Me parece interesante O de cualquier camión de... De competición También me parece... También me parece interesante O de camiones normales y corrientes Oye Ya se puede hacer con el Unimog Pero claro El Unimog no lo consideraría como un camión normal y corriente Es un vehículo... Más todoterreno, como digo Y bueno Estamos todavía en tercera posición No estamos yendo bien A pesar de que estamos En el rally más fácil de la expansión La cosa no está yendo nada bien Esto me preocupa un poquito La verdad Porque estamos a... Más de un segundo Con tres décimas de desventaja Con respecto al primero Y creo que en el primer punto de control Tampoco estábamos en primera posición No es que hayamos perdido la primera posición Ni nada por el estilo Aunque bueno Tampoco hemos perdido... La tercera posición No... No me pareció haber visto Que haya bajado un puesto Puede que me equivoque En fin Aquí está el siguiente punto de control A ver si hemos mejorado un poco Hemos mejorado bastante Ahora sí que estamos en primera posición Con un segundo de ventaja No está mal oye Pero podría estar bastante mejor Vámonos por aquí Bueno al mismo tiempo Hay que tener en cuenta Que estamos con un camión En un rally Tampoco... Tampoco se podía esperar mucho Además los otros vehículos Que tenemos en esta categoría Son trophy tracks Y vehículos Más creados Para competir en... Bueno en rally no Pero... Bueno sí A ver pruebas tipo... Tipo rally rate Tipo baja Tipo este tipo de... De cosas Como lo que estamos haciendo Pero más... Más extremo supongo Aunque bueno Creo que... Este tipo de vehículos Pagan bien por ejemplo En el rally de la estampilla Del desierto Pero creo que son un poquito Overkill Para la mayoría de rallies Que tenemos en... En esta expansión Es mi... Es mi opinión personal En fin Vámonos por aquí Estamos... Ostras Ya hemos pasado por el Punto de control este Y estamos a 4 segundos de ventaja Esto no es... No es mucho la verdad Tengo pocas expectativas Para lo que puede hacer este camión En... En la estampilla del desierto Que es el mismo rally Pero en el sentido opuesto Pero es el rally más difícil De... De la expansión Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué es lo que puede hacer Pero... Me preocupa que... Que nos vayan a humillar fuertemente Jejeje Al menos eso es lo que imagino Que va a pasar En fin Hemos hecho un tiempo de 2 minutos Con 56 segundos Eso es un tiempo bastante bueno La verdad Bastante impresionante Y hemos terminado con más de... Yo diría más de 8 segundos De ventaja podría ser Tiene... Tiene pinta No me apetece hacer matemáticas rápidas Así que bueno Vamos a tirar para delante Y vamos a probar este camión En... El rally de... De estampilla del desierto A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Mis expectativas son... Mis expectativas son... Jejeje No son muy... Muy elevadas A ver, a ver Vámonos por aquí Perfecto, perfecto 17.000 créditos Eso yo he recibido un poquito más De lo que suelo recibir No debería haberme ido por ahí Bueno, no pasa nada Vamos a teleportarnos aquí Y ya está Este camión debería probarlo más en... En pruebas de campo otra vez Quizás... Quizás en... En el mapa principal de... De Forza Horizon 5 Estaría interesante probar este... Este camión en las pruebas de campo otra vez Pero que pasan por... Por la montaña Por el volcán Las que empiezan en la cima del volcán Y que luego vas... Vas bajando Seguro que puede espiar una velocidad absurda Con este camión A lo mejor tendríamos que reajustar Sin embargo, la caja de cambios es posible Pero... Hombre, yo creo que arrasaríamos en esta bajada Luego el resto del... De la carrera a campo otra vez Ya sería otro... Otro tema Habría que... Habría que verlo, oye En fin, en fin Vamos a ver qué podemos hacer ahora No he fijado en qué coches salían delante Y detrás en la miliciamática del principio O sea, delante tenemos la edición Forza Del Nissan 350Z Y detrás tenemos un Jeep Trailcat Ok Vamos allá Dos Uno Ha dado la cuenta atrás Súper mega tarde En fin En fin, en fin Creo que el... Tanto el Nissan 350Z Forza Edition Como el Jeep Trailcat Son coches más ágiles Que mi camión Bueno, por no decir Que casi todos los vehículos De la categoría Todo terreno sin limitado Son más ágiles que este camión Pero bueno Sin embargo El Nissan 350Z Es de tracción trasera Así que A lo mejor es torpe En otros... En otros sentidos En plan... Hombre, es un coche de tracción trasera Tuneado a la cima de la clase... De la clase A Encima es un vehículo Que normalmente no está hecho Para todo terreno Que lo han adaptado para esto Y si recuerdo bien No era muy agradable de manejar Creo que prefiero estar Con este camión Que con el Nissan 350Z Sin embargo El Jeep Trailcat Para ser un vehículo tan enorme Creo que es muchísimo más ágil Que lo que estoy conduciendo Sobre todo si está tuneado A una cantidad similar De puntos de rendimiento Aquí tenemos los baches Apenas... No, no los noto la verdad En fin Vámonos por aquí Estamos en quinta posición No empezamos nada bien Pero bueno Espero que remontemos un poco Aquí está el segundo punto de control A ver cómo vamos Ahora estoy en primera posición Con dos segundos de ventaja Oye Una buena remontada A ver si consigo ganar más tiempo Por respecto a mis adversarios Aunque como hemos podido ver La parte del desierto No es el fuerte de este camión A ver si En la estampilla del desierto La cosa Pasa de otra manera Tampoco Noto que Que derrape demasiado Este camión En la parte de arena A lo mejor es sensación mía Ahora veremos Por la horquilla esta Que es bastante compleja A ver, a ver Ostras me he chocado Con el interior de la curva Esto no suele ocurrir Demasiado a menudo Bueno Normalmente Si me voy demasiado Por el interior de las curvas Lo que suele pasar Es que me pierdo Los puntos de control No suelo tanto chocarme Contra las barreras Aquí tenemos El tercer punto de control Y hemos ganado tiempo Ahora estamos a tres segundos Y medio de ventaja No está nada mal Estamos yendo bastante bien Con este camión No me lo esperaba sinceramente Estoy bastante sorprendido De momento Pero claro Todavía nos queda La parte más difícil De este rally Que es donde suelo perder Todo el tiempo Que es la que viene Ahora después Del siguiente punto de control A ver si hemos ganado Un poquito de tiempo Lo dudo mucho La verdad Si hemos perdido tiempo Lo tenemos crudo Bueno Esto no lo llamaría yo Perder tiempos Hemos perdido Milésimas de segundo Esto no es demasiado Notable Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vámonos por aquí Vámonos por aquí Uh vaya Tengo que tener cuidado Estoy intentando Ir todo lo posible Por el interior de las curvas Para perder el mínimo tiempo posible Pero tampoco quiero Quiero pasarme Y perderme algún punto de control Que bueno Volvería para atrás en el tiempo Y ya está Pero claro Queda Queda feo Queda feo Sobre todo Cuando estás grabando un vídeo Y estas cosas En fin En fin Ahora nos toca subir Hasta la meta Y a ver si Hemos conseguido Una tercera victoria Estaría bastante guapo Oye Poco probable Pero bastante guapo Aunque bueno Estamos a más de 3 segundos y medio De ventaja Si Hemos conseguido La primera posición Y hemos hecho Un tiempo impresionante O sea No hemos conseguido Tanta ventaja Con respecto a los adversarios En la estampilla del desierto Y en la carrera Hasta de los caracteres secos Pero El tiempo total Que hemos hecho Creo que es bastante mejor Que el tiempo que hicimos Con otros Todoterenos Que habría Tunerado la cima De la clase A Al menos a mi me lo parece Hemos hecho un tiempo De 2 minutos Con 47 segundos Normalmente Me espero hacer un tiempo De 3 minutos Y así tengo un vehículo Muy bueno Normalmente hago un tiempo Por debajo De los 3 minutos Pero claro No 13 segundos Por debajo De 3 minutos En fin Sea como sea Espero que os haya gustado Este vehículo Espero que os haya parecido Interesante Oye También espero que os haya gustado El vídeo Que os haya parecido Entretenido Y bueno Pues nos vemos en el próximo vídeo Sea cuando sea Y chao gente